¡Suscríbete! ¿Tú tienes este? Eh, pues bailamos bailes Que ya te he dicho que no Pues los ponemos bailes diferentes Vale Ven, ponte aquí al lado mía No, ponte aquí al lado mía Eh, me está dando miedo, eh No sé por qué Pero me está dando miedo Ven, ponte aquí Aquí al lado mía Mirando... ¡Pero no me empujes! Ahí Ahí Y ponte a bailar Lo que quieras Vale Me cago en todo Y se gira para el lado Mierda Le doy a bailar que no era Sigue bailando, eh Sigue bailando No pares No pares de bailar No pares de bailar Ya está Ya tenemos miniatura Vamos Pues genial Yo voy a ponerlo Lo voy a coger yo Bueno, cógelo tú A lo mejor en esta casa Hay otra navaja Y tú no te enteras O a lo mejor no ¿Quién sabe? Y a lo mejor en esta casa Que voy a revisar yo Hay otra navaja Y tú no te enteras A ver qué armas tengo por aquí Estoy con Jason Ayuda Ayúdame Vale, no, no estoy con Jason Era broma No, igualmente ni voy a ir a ayudarte Otro spray Genial Pues ya no me hace falta ir a poder Porque tú has pillado Era broma, hombre Yo habría ido a ayudarte Inmediatamente Yo habría ido inmediatamente a ayudar Suelta, suelta el mando No, por favor Sí, funciona No demasiado Pero funciona Por ejemplo Vamos para la casa grande Vamos Uh, vine Tírate Es que, tío Eres muy soso No te tiras nunca Tío, pero es que por si acaso Jason viene Pues que no me puedo agarrar inmediatamente Está aquí Está aquí Está aquí No voy a darle guerra ¿Eh? No sé tú ¡Ay! No está ¿Dónde está? ¡No! ¡Buf! Por el santo tropiezo de Chaz Uy Si no llegas a disparar me pilla Oye, vamos Oye Menos mal que ya no hay fuego amigo Necesito recargar esta mina Cúbreme, cúbreme Que necesito recargar algo de esta mina No da igual Si con lo que tardará Es que Jason en venir Pues no tarda tanto Me ha pillado por pena Vale, vale Bien, bien, bien Oigo a Chad gritar Por los stuns ¿Qué es tú? A mí me ha golpeado Es que el chat hace el mismo ruido Cuando le stuneas Y cuando le pegas Bueno Venen Adiós Yo te mato Perdón Vale, vale No, entra, entra, entra Me siento todo mal Entra Además, mira qué arma Qué mierda Va a agarrar Dios No No Qué susto me he metido He salido y estaba en la puerta Y justo estaba yo enfrente suya Y me he metido un susto terrible Terrible Vale Tengo un machete Que preferiblemente es la sartén Que es mejor Sartén o machete El coche El coche Nos atropella Nos atropella No, a mí no me ha atropellado Es que no tengo camino Madre mía Madre mía Es como ahora es así Y me atropella ¿Lo ves? Mira, mira Que no te va a atropellar Madre mía Qué mal pensado eres Te lo ha puesto para que sea más cerca Mira, tiene jersey Entra Pero se ha atropellado A uno Sin querer habrá sido Se la va a puesto delante Me da igual Me da igual Es buena Hugo, eres muy mal pensado Es que nunca me fío Es que nunca me fío De la gente así Porque es ahí Ya muchas veces Van atropellándome En finquiles No, y a mí también Pero Que bien conduce, ¿no? Va a ser PS4 Ni una vez ha chocado Ni una vez Ese tiene jersey, ¿eh? Sí Pero si tiene el jersey ¿Para qué se quiere escapar? Bueno, Hugo Yo también muchas veces He cogido el jersey Como una chica Y me he querido Escapar Ya está Pero bueno Pues sí Adiós Hasta luego Hasta luego, Jason Nos vemos mañana Adiós Buena Buena, buena Los hermanos Chadi Han sobrevivido ¿Qué es el Jason de fuego, tú? ¿Qué hacemos nosotros? Supuestamente esto manco Esto manco Es un Jason de fuego ¿Le reventaremos el culo? Soy Vanesica No sé Soy Vanesa Milanesa Casa grande Joder, tío Yo estoy en la otra punta De la casa grande Estoy con el hippies, tú Bate El fusible Tengo el fusible Y estoy en él Pues seguramente Es el primer lugar Que Jason va a ir Gracias por las ilusiones De la vida, ¿eh? Navaja Genial Ya voy aquí Vale Vale, yo quiero un arma Y si consigo tener ese arma Me reparo el fusible Pero ¿dónde está? ¿Estás arriba o abajo? Es que no sé Si cómo se diría abajo para ti Bueno, estoy en Bergeberg Con eso te digo todo Literalmente Yo estoy como un demonio Ahora mismo Con Jason Navaja Tuma Solo vive la musiquita De esta infernal Espérate Déjame mirar aquí A ver si hay algo Hay otro hacha Por si te interesa Está aquí Está aquí Está aquí Ven, ven, ven Que está aquí No le voy a intentar sacar la máscara Porque sacar de la máscara Este es como si Toma Le da un tiro Le da un buen tiro, ¿eh? No tengo arma Así que necesito Aquí dentro A pillar arma No me cierres la puerta Esta mierda no Esta mierda no la quiero Va, va a pillar por nosotros, ¿eh? Creo que por ahí Aquí hay un bate Ah, pues vale Prefiero el bate Está aquí Está aquí Blaco Está aquí Va a golpes, ¿eh? Va a golpes No, no va a golpes No, no No sé No lo he visto Espérate Quédate aquí Cerca, ¿eh? Cuidado Pero no me empujes Empuja Toma Toma Tengo un spray, ¿eh? La sangre que llevo De un compañero Sí, creo que es mí Vale, curate, curate Puto, yo hice un de los huevos Toca cojones Asqueroso A ver si aprendes A coger en tu vida No le esperes 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 Esto va a ser lo peor En serio Polimongólico Polimongolpe, ándate Eh, ¿qué haces? ¿Qué haces ahí? ¿Qué eres loco? Me ha cogido Aleluya No, tranquilo Que me da igual Perder una navaja Total Si tengo dos ¿Qué más me da? En toda la calva En toda la calva Me vuelvo a poner un spray Mantén un rato, ¿eh? Me vuelvo a poner un spray O lo has pillado tú ¿Cómo que pongo un spray? Que no somos muñecos, ¿eh? Que lo sepas Podemos usarme un spray garantizado 100% Bueno, pues yo lo quiero Yo quiero este A ver si me lo he dejado O me lo has pillado tú Que también es otra opción Vale, esta Está aquí Genial Vale Voy para allá No, no, no Voy para allá Voy para allá Voy para allá Entro a esta casa Aquí La casa de antes O está más cerca No, estoy más cerca Ah, no Estoy con un Kenny Solo faltan las llaves para el coche Hola, Kenny Friendzone Debala Friendzone Kenny Yo no voy a entrar, ¿eh? Ah, está la puerta abierta Vale Está la ventana rota Estoy aquí El H Ya le he dado golpes con el H Yo le he dado dos con el bate Le faltan dos Creo que le faltan dos más O uno Está aquí Está aquí Mira cómo viene Espérate Un bailecito para recibir Claro Los bailes son siempre muy buenos Oye, pon el Oye, pon el título del vídeo Guerra contra Javier Oye, mira, sígueme Sígueme a poner dispara Sígueme ¿Dónde? Sígueme Que no, tío Que yo quiero dar guerra Toma Manco Manco Que eres un manco Y eres Sabini Manco Que eres manco Le he hecho buena aquí ¿Cuántas veces no le has tuneado Kenny con un bate? Me lo explica alguien, por Dios Toma Los amos le costó con un cazo Le están reventando Tú, loco Tú, yo no pienso curar al Kenny, ¿eh? Lo siento Ni yo Porque yo me voy a guardar el Sprite Yo también, tío De contra Que es 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 Toma Loco Le está reventando Reventando, chat Está reventando ¿Dónde vas? Toma Aquí Ah, no Aquí no está el Sprite Le he reventado el bate He reventado el bate He reventado el bate Vale No hay arma Aquí Tengo nada Bien Vale Hay un tubo Aquí hay un tubo Tengo un tubo Aquí hay casitos, ¿eh? Que bueno ¡Dios bendito! Ah, vale Que estaba cerrado Bien, bien, bien Me había asustado, ¿eh? Tengo el tubo No tengo esta mina No tengo esta mina Ahora Ha matado al Kenny Ha matado al Kenny, ¿eh? Hostia, qué susto Un bate ¿Tiene algún arma? Sí Bueno, está mi tubo Está mi tubo, ¿eh? Venga, hasta luego Sin máscara Buenísimo Toma Y para menos 50 punta mens Punta mens Tú Le quiero un tubo Lo que quiso es la chocaca, ¿eh? La chocacita Ah, no, está allí en modo combate Qué pelado Vale, me entra por un café Buena Estamos reventando un poco, ¿eh? Y ha llegado hasta la poli, tío Yo tengo una navaja todavía Vale, tengo una sartén No le voy a estrenar Pero se intentará Sí ¿Dónde está? Explíquenme dónde está Oye, nos vamos ya Yendo hacia la poli Nos quedamos ahí en la salida Y la salida vacilando Espérate, que quiere un buen arma ¡Eh! Aquí está la casa de Tommy Ah, no Ya la han llamado Si la Tommy ya la han llamado ¿Aquí qué hay? Nada interesante Y ahora la puerta Sí Está aquí pasando Pero hay un spray y una navaja Cérrala, tú Yo tengo dos Oye, voy a poner Voy a poner Está aquí, está aquí Está conmigo, está conmigo ¿Dónde hay un bate? Hay una mala suerte No, se va hacia el coche Se va hacia el coche, corre Tec, tengo un tubete Sí Soy feliz con mi tubo Una llave inglesa Eh, la verdad Me voy a quedar con la llave inglesa Si la puedo Y me la quitas Y me la quitas Tú, madoco Gracias Fijada tú Pero acompáñame arriba Pongo una buena arma Anda, acompáñame O vamos hacia la poli No, ¿verdad? La poli está ahí arriba Hay que ir Y pillo No, pillo Pillo el suéter Le pillo el suéter Sí, la casa está ahí arriba Venga Oye, ¿y si salgo yo como Jarvis? No, no, no Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Simplemente Por Por el buen vacile Sí, por el vacile Está aquí, está aquí Oye, sí Ah, no, no está aquí Ah, sí, sí, está aquí Vale, no hay C Por ahí C Pues espérate ¿Qué, qué? Oye, espérate Y si lo tiras Y si lo ponemos de las minas Vacilando a Sabiri Yo le voy a poner de título Vacilando a Sabiri Entro Te voy a hacer el vídeo de Genu Que utiliza Tiffany Que arrodilló Ayer se le puso a bailar en su cara Sí, tío No, y le voy a hacer el beso de Genu ¿Sabes cuál es el beso de Genu? Arrodillas a Jason Y cuando lo arrodillas Te agachas y le haces Y sales ¿Dónde está la poli? ¿Aquí arriba o acá abajo? Esto está por ahí, está por ahí Está por ahí Oye, que tú Oye, que Ha salido ya Tommy Harvis, eh Y si matamos a este Como lo matemos sería épico Épico Oye, pues Jarvis está por ahí, eh Jarvis, Jarvis, Jarvis Jarvis, take this Jarvis Cógelo, loco Cógelo Cógelo Ah, bueno, vale Necesito tu arma, eh Ah, no, no Vale Creo que lo sabe, eh Mira, mira, mira esta Está cala ¿Y si busco yo un arma para pegarle? Vale, voy a buscar un arma Vale, te acompaño para asegurarme de que si no mueras ¿Está aquí? ¿Está aquí, en serio? Está aquí Vale, pilla ese bate, ¿qué viste? ¿Dónde? Yo voy a ver si hay una llave ¿Dónde hay un bate? ¿Dónde? Es que has dicho Pilla ese bate, ¿qué viste? Ostras, que está aquí Toma, toma Oye, vamos a ir hacia la poli Y lo vamos a intentar matar ¿Eso, tío? Espero que ya lo sepa, ¿eh? Porque si no Oye, si lo conseguimos de título Lo tienes que poner Matamos a Jason A Sabini, tío Matamos al maldito Sabini Espera, me voy a curar Ya está Ya estoy curado Y la buena miniatura La banesica bailando Ole, ahí ¿Se ha ido la partida? No Es el Teuil No, es otro La miniatura tiene que ser de Del Jasonito muerto Oye, pues todos estamos aquí Ya, tío No sé qué hace con su vida Espera, mira No, si da igual No quiero hacer la esquiva Está aquí Como Jamie sepa matarlo Esto sería la derecha No, yo voy a ir a buscarlo Con Tommy, ¿eh? Está aquí, está aquí Está por aquí cerca Ronda por la zona Aquí No me lo creo Tommy, Tommy, Tommy Tommy A la X, a la X X Toma No lo salves No lo salves No lo salves ¡Joli! Lo teníamos hecho Y va el idiota Se come la trampa Dame esto, anda Y el idiota de turno Va y se come la trampa Déjalo Si, total, tengo otra navaja Pero no, no se va a culpar al Jarvis Es que, o sea, sí Es gilipollas Por lo que pasa la santa trampa Pero, tío Es que A mí también me hubiera pasado Él no sabía que la trampa estaba ahí Sí, también es verdad Que podría fijarse Pero era un momento muy épico Lo hubiese molado matarlo La verdad Mucho hubiera molado Hombre, yo lo tenía Hombre, lo teníamos a puntito Ya Creo que no Está aquí, mira No está Lo estuneo ya Espérate, un poquito de baile Espera, la miniatura Baila, 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 baila Espera No, cuando lo estuneemos La siguiente A ver si lo estuneamos Ya Toma Vale, vale, vale Ponte aquí enfrente Y empieza a bailar El que sea El baile que sea Ahí está Ahí está, ahí está Ahí cuando se está levantando Ya está Miniatura Perfecto Tenemos miniatura Tenemos miniatura No A ver Sopla leches Leches ya La vanesita se enfada Y si vanesas se enfada Soy muy peligrosa Estoy loca Estoy toda loca Y si vanesas se enfada Ya está me he enfado Bueno, un tubo Nuevo Creo que es un tubo Yo voy a buscar armita Porque me he quedado sin arma En esta casa hay un tubo Es la que ellos están Hay un tubo Y creo que por aquí Tendrá que haber una llave inglesa Que no, no hay Help me En la casa enfrente Hay un tubo Sí Sí, sí Todavía tengo la navaja Porque me has salvado Yo todavía tengo la navaja ¿En serio, tío? Lol, tío Que maldito Yo todavía la tengo Eh, tengo mapa ¿En serio? Apenas consigo mapa Lol Le ha arrancado el coche Hostia Batalla épica, eh Batalla épica Contra el Jason de fuego Este Jason Ha saludado a la muerte Ha saludado a la muerte Y rompo el tubo De un arma ¿En serio? Y rompo el santo tubo De un arma La saluda no Le ha dicho hola Y ha tomado el té con ella Yo sí Pero no tengo arma Cuando queden dos minutos Me piro yo, eh Que yo quiero puntitos Que lo que hemos hecho Se merecen Vamos, tres mil puntos Se merece lo que hemos hecho, tío ¿Dónde con la trampa puesta, tío? Tú Te la has comido tú ¡Pamela Tape! ¿Dónde? Aquí A ver, la coge Coge la Yo ya las tengo todas Lo loco Una Pamela Tape En serio La mejor partida Solo quedamos tú y yo Sí, solo quedamos tú y yo ¿Nos vamos ya? ¿O nos quedamos Pegando al buen Jason? Espérate Cuando venga Cuando entre Cuando venga Ay, bien ¿No ha matado? A tres A matar de fuego Ese está aquí Así lo matamos Eh, va a entrar Va a salir por aquí, eh Ponte en este lado No Hay que pensar que somos tontos o algo Que no Que no Vale A ver, manco Toma Esta sí es la miniatura perfecta Faltas tú bailando al lado Intenta estunearle Venga, venga, venga Que no tengo miedo Ponte a bailar Rápido Baila, baila Baila aquí Bueno Aunque aparezca Aunque aparezcas tú Está bien No No le estuneo, tío Ven, ven, ven Ponte aquí Baila, baila, baila Baila, baila Corre Ya está Mejor miniatura de la historia De viernes 13 Vale Déjalo, que tengo navaja Vale, ahora sí Vámonos ya para la puerta Vámonos ya Que yo quiero puntitos Venga Tira, corre Cuando rompa la puerta, eh Hay que estunearlo otra vez ¿Se tiene? Sí Se teletransporta No se teletransporta Qué penoso Mírale, mírale Oliwi Oliwi Adiós Da igual Tengo navaja Tengo navaja Quiero el tubo Y me piro Venga, hasta luego Espérate, eh Ah, que hay otro spray Bien Claro, es ahí donde aparece El spray siempre Muy buena partida, gente Dios No me logro Lol Lol, no me ha pillado De milagro Te necesito, eh Me tiro Escapó Perdón Yo también Me escapo bailando Da igual, da igual Me he liberado yo también Me he liberado yo también Super partidaza Super partidaza Super partidaza Muy, muy, muy buena partida, gente No lo hemos matado No sé ni cómo Sí, por el de Arvis y esa trampa Que si no lo mataban No se llega a comer la trampa O se libera súper rápido Y creo que le llega, tío Además, justo cuando le iba Cuando estaba Jarvis enfrente Le llega a petar la X Y lo matamos Pero no Justo se ha liberado Además, yo creo que por el lag No Por el lag Las acciones se retrasan Y no le pudo dar 1144 puntos Buenísima 1206 Muy buena, muy buena Ah, claro Ah, claro Porque Claro, porque Tú jugamos a spunearle Y todo eso ¿Y tú? Yo, bueno, también Yo jugo a lo mío Ha sido demasiado buena partida, gente Demasiado buena partida Muy buena, muy buena Reventar al Icazo Por Dios Le ven Reventar el Icazo Esto se merece, vamos Si llegamos a la meta de Puf ¿Cuántos likes, Hugo? 10 No Eh, sí, 10 10 likes 10 likes 10 likes Hacemos Hacemos matando al Jason de fuego Como lo podamos Claro Claro Si encontramos un Jason de fuego Claro Claro, eso también es verdad Por eso Si nos encontramos a Juni Y lo matamos Muy buena partida, gente Vamos para el siguiente Con No lo sé Parte 3 No 4 Ay, sí, sí, perdón Ay, gente Mira ¿Dónde estamos hoy? Estamos Ostras, el fusible Estamos volviendo a lo antiguo de viernes 13, gente Era la Para mi gusto era lo mejor Eh, tengo El fusible Un mapa Eh, un tubo Otro spray Vale, le he estuneado Le he estuneado Hola Hola No, ya me han curado Ya me han curado Tranquilo Hostia Adiós 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 ¿Otra vez? ¿En serio? Adiós, me tiro de aquí Bye bye Espera, quiero fusibles Mira, por vacilar antes Soy Jarvis, soy Jarvis Tienes que ir a por el tercer ya Venga, adiós ¡No tengo estamina! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No! ¿Y no lo estoy unido con un bate? ¿En serio? ¿Has hecho falta un estafogo? Vanessa, loca, no huyas Voy para allá, voy para allá Voy a intentar ayudar a un ríptil y copas Como no vengas Vale, estoy llegando al coche Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, está cerrada, bien No tengo estamina No tengo estamina Viva la vida Estoy aquí en la Estoy aquí en la No te lo protege Yo estoy aquí en la No Vale, 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 vale ¡Hugo, hugo! Necesitamos el suéter, ¿eh? Voy de un golpe Voy de un golpe Voy de un golpe De... Dejeme que ir a mí el Jason Me quiera a mí No me extraña, a ver Eres muy feo, Tony Eres muy guapo, Tony Perdón ¡Holi, Tony! Mierda, me he curado Sin querer Bueno, me quedan tres sprites Me quedan tres sprites Mira, aquí está tu casa Espérate ¿De dónde está la casa? Uf, pues, vale Vale, 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 vale Es cambio de bate Mira ¿Poli, te hicistele matar a Stormoot? Pues si lleva la ropa clásica A ver, salimos No salgas, no salgas No salgas Muerto Que no está Polimongólico Es que me dices ¿Es que no salgas O que no está Polimongólico? Es que sí Es que todos están intentando hacer ese truco Y dice Muerta, tío Me cago en todo Si ha puesto trampa Si ha puesto trampa Me das un spray Y se la reviento yo No, no Yo tengo tres sprites Vale Aquí parece Ah, no Si está aquí Si ha puesto trampa Me cago en todo Vale, vale, vale Creo que se puede entrar sin tocarla No No se puede Corre Entra, pilla el jersey Pero ya Vamos, loca No te asustes Ya está, pilla Vale, estoy Pero no tengo estamina Bueno Ven, vamos lentamente Se ha ido la parte Ah, no, no Vale, es el Michael Si aparece Michael Si se fue Es tanto perdido Está con gente Si es que Ah, no, no No le han arrancado el coche Vale Venga, vamos para esta casa Corre La trampa Te ha servido A mí Ya A mí me encanta Ginny Myers Pero tío Tiene muy poca estamina La tiene valorada en 5 Pero no tiene nada de estamina Oye Oye, sin estamina ¿Cómo puedes saltar así por la ventana? Sin estamina Yo tampoco lo sé, tío Yo también quiero aprender a hacer eso Vegetta, por ejemplo Está Vegetta Vegetta, por ejemplo Sí, en un vídeo de Geno también Pero es que en un vídeo Vegetta está así Y de repente hace fan Y se tira Pero con estamina es así Mira, con estamina Corres hacia la ventana Y te tiras Sí Y sin estamina Puf, pues no sé Sin estamina creo que es Llegar, te tropiezas Y te tiras No, no sé Sin estamina yo no sé Ven, pero vamos Espero que no se vaya Vamos a intentar buscarle Dispare la escopeta Primero utiliza el jersey Y no dispare la escopeta Este H está nueva, eh Este H está nueva Porque no tiene ni un golpe Vale, déjame algún sprites Si hay aquí sprites Que no creo que haya Pero Se está roto todo esto, tío Sí, porque aquí antes No Aquí no hay sprites Antes se pasó yo Por aquí no había Pero en este cajón No hay walkies Lo quiero Ah, sí, ya tengo Ya tengo, ya tengo Vale, esta Vanessa Puede estar con Jason No, este No, ni siquiera es una Vanessa Ven, vamos para el otro lado Que parece ser que está Por allá Vamos Espera, voy a mirar este campo Voy a mirar este campo, eh A ver si hay navaja Vale Hay navaja mejor Porque así Si te coge Pues te salvas Espero que no nos esté Espero que no nos esté Haciendo el lío del escal Y nos va a estar sirviendo, ¿no? Hay otra escupeza En serio Vale Me meto aquí a repostar Estamina Y ahora voy Vale ¿Te imaginas que justo Jason viene Y te hace la muerte El saco de dormir? En partidas públicas Es muy difícil hacer eso Ah, pues mira Vamos para Vamos para el coche Vale, sí Oye, quedamos Quedamos cuatro Estará con esta Está con esa Vanessa Vamos, corre Eh, que la va a matar, eh Hay que tener Cuidarla Vanessa, que loca Cuidado Eh, la han pillado Creo yo, eh No se lo va Espérate No lo utilices No lo utilices aún La escopeta Si no tiene máscara Ah, pues sí Utilízalo 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 Vale, espérate Ya está Vale Quería los puntos Busco un arma Las dos Ya vas del coche Tengo una baja, eh Y bate Puma Muy chichadísimo Vale, vale, vale ¿Dónde está? Pero ¿dónde está? Se ha ido ¿En serio? Se ha ido, se ha ido Pussy ¿Qué pussy, tío? ¿Tiene navaja? Sí Sí, me he pillado Una de una Que ha muerto Pero no te la ver Pares tú, mongólica Mongólica apostólica Qué pussy es el Jason Qué pussy Ven, y si le arrancamos El coche Tío, pues está Tiene toda la pinta No, no, ya tiene llave Ya tiene llaves Ah, vale No, aquí hay Aquí hay Aquí están las dos llaves Mira, van a arrancar El coche Lo loco Mi, mi Kenny Mi Kenny Tú, pero tú Habías dicho Que tenías navaja Bobo ¡Eh! Sí, lo he apropiado ¡Uf! Menos mal que ha saltado Menos mal que ha saltado Sí, sí, cúrate Ven, ven, ven Vamos a correr Cúrate, coge esto Cúgelo, cógelo ¿Lo qué? Ah, nada Ya está, ya está Venga, vamos Vamos Eh, va a ejecutar a la Vanessa Puede ser No, no, no Le ha tomado Dale, dale La X Buenísima Buenísima ¡Qué fácil, tú! ¡Qué fácil! Se pasa por tonto No llega a huir Y lo hacemos más rápido Buena, buena, buena Ha sido muy buena, eh La verdad Buenísima Pero si Guillermo Hubiese matado Ahora mismo No estaría aquí Ya Mira la Vanessa Y bailando Vale Eh, yo también quiero bailar Ya estoy A ver lo que te ve Ya Tristemente Pero bueno Estoy bailando también yo, eh Buena, buena, buena Está en espectador Está en espectador Ahora lo pone en espectador Muy guay, gente Ha sido muy buena, eh Muy, muy buena Super buena Si al principio Si al principio no hubiese matado Ni 10 puntos Como Jarvis Genial Yo Ni lo he mirado Yo ni lo he mirado Pero No 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 Gracias por ver el video.